Uruguay o Chile, con el empate Chile se clasifica por supuesto también la victoria Necesita la victoria Uruguay para ir a Holanda Ya movió Chile, ya sacaron la pelota para Vázquez Va levantando la mano Meneses La tiene Rodríguez Lo buscan a García La tiene Matías Fernández, soltando para Meneses Recordemos que tanto Uruguay como Chile tienen jugadores amonestados, dos amarillas y suspendidos Carmona no puede estar en Chile y Navarro no puede estar en Uruguay La busca peinado Venía marcando Fernández La busca Fernández, sigue el argentino naturalizado chileno Atrás con Meneses, preferirá con Vázquez Se muestra, fue en salida por derecha, este es Vázquez, otra vez para Fernández Atrás Vázquez, solito aparece por derecha, fue en salida, no lo ven, no quieren verlo Este es Fernández, la pide Lorca, todo por izquierda Chile Ahora la ven a fue en salida El cambio de frente era de Vázquez y Latini fue en salida Cuando tiene la pelota al equipo, va y acompaña a nueve Aparece Iván Vázquez, Latini Fernández Lorca En escena fue en salida Latini Vázquez La buscaba fue en salida finalmente, para que corra, para que busque esa pelota El delantero Lorca, era Matías Fernández Era salida por el fondo Parece el mejor tridente ofensivo del torneo para vos Y yo creo que este puede ser, me ha gustado mucho Porque en Colombia se ha destacado Rodallé La mata Jara Prefiriendo con Vázquez, otra vez aparecerá fue en salida, también Meneses Antes para Matías Fernández, que se pone el equipo al hombro Le pegan muy bien, los tiros libres Fernández Este es Fernández Vázquez Lo veremos, le va a pegar Fernández, al lado está Vázquez Se la van a mover a Matías, ojo que le pega bien Ahí va para pegarle Matías, lo quiere meter a Chile en el Mundial Matías, jugada preparada, Matías apuntó Gol Chile, Matías Fernández, un jugadón, un remate espectacular y a los 24 Bienvenido al Mundial Chile, gana 1 a 0 en Uruguay El chico que nació en Mendoza, que se fue a vivir desde pequeño a Santiago Que se nacionalizó chileno, le da la clasificación parcial hasta el momento a Chile para el Mundial A ver, pegan a alguien, si pegan en la espalda de un futbolista uruguayo Por eso el arquero va hacia un lado, la pelota va hacia el otro Deseamos hace un ratito que no se presiona a los jugadores que llevan la pelota Contestando el Cebolla Rodríguez El centro de Silvira también O para Silvira, venía marcando y quitando esa pelota Montesinos La busca Fernández, el autor del único gol del partido Con este resultado se está metiendo en el Mundial Chile Está quedando fuera Uruguay Más España, Turquía, Ucrania, Suiza, Italia y Alemania La falta contra Matías Fernández ¿Dónde juega este chico? En el Colo-Colo Tiene varios jugadores Colo-Colo De Uruguay que está desesperado porque sabe que está quedando afuera de la Copa del Mundo Me pareció infracción ahí de Esquerra Sobre Fernández que tuvo muy buen nivel en el comienzo del campeonato Le va a pegar Fernández La soltaron para Vázquez Y salió un tirito Vázquez Atenció que está Canales Reventó la pelota Rodríguez Se vuelta rápido El 9 de Canales Aquí tenemos el gol Va a pegar en el número 2 En Godín El arquero va hacia su izquierda La pelota va a la derecha No presionaron a los uruguayos Y esto le cuesta Canales Se está defendiendo todo Uruguay Mano que fue casal de Riba Ahí le quedó el oro camina por el segundo Chile Atrás le va a pegar Matías ¿Ese será el segundo? ¿No será el segundo? ¿Sí o no? No, 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 no Marcó Rodríguez Y la pelota vuelve a quedar ahora Uruguay Que se mire para la contra Ya está pidiendo peinado Marcó y sacó Montesinos Señora con el empate Por eso se desespera Chile Hasta Canales da una mano Arriba, arriba Ahí marcó Canales El delantero, el volante También quedaba una mano en la Meneces Había falta o no? La recuperó Álvaro Pereira Soltando para García Que volvía de la off-size En la recuperación de pelota Para el conjunto chileno Matías Fernández Quedó en el piso El jugador Que ha marcado el único tanto Del partido Con el brazo lo sacaba Pero para mí sin infracción El número 5 Álvaro Pereira De Miramar Misiones En el banco de Chile Espinosa Rojas, Villanueva, Morales, Soto Y Parada Mientras que en el banco De sus ventas de Uruguay Aquí están Álvarez Aguiar Martín Rodríguez La Luz Jorge Rodríguez Cristian Stuani Y Juan Ángel Albín Ahí está Con el brazo lo saca 4 segundos Más lo que adicione El árbitro López La empuja Vázquez La venía buscando Fernández La ganó Lorca Ya pica Canales Este es Lorca Le hizo un gol a Argentina El enganche de Lorca Pasó de largo el grandote Que era Rodríguez Ya la tiene El buen volante Que fue en salida El pelotazo En realidad El pase profundo Para Fernández El enganche de Matías El doctor del gol de Chile Se plantó frente a García Más atrás para Vázquez Ya la pide Salazar También Veneces La pelota para Canales Señoras y señores Están empatando 1 a 1 Uruguay y Chile A los 24 minutos Matías Fernández Y a los 37 Esquerra No sale bien Ahí corrigen Dice que el gol Lo hizo Sergio Rodríguez Mirá Corrige la televisión Que no lo tocó Colombiana Él se adjudicó el gol Él Lo fue a gritar Como si fuese suyo ¿Qué tiene este equipo? Jorge García Espira Alonso La peinada arriba Rodríguez Salió como un defensor Llegará Meneses Vázquez Arquero Arquero Intentaba Matías Y a Fernández Le quedó Muslera Apurarlo Fernández Sacó Muslera No, no, no Dentro de lo que Sea reglamentario La busca Fernández Se suelta Fernández Hasta aquí llegaste Le dijo el jugador Valencia Bueno, juega de volante Valencia, ¿no? Sí Me gusta mucho Morales El número 6 Me gusta El número 2 Valdez Y el 3 Zapata Atención que se viene Meneses Le puede pegar Meneses La hizo ideal por el perfil Ahí va Meneses Que bien Con la copa de Canales Está todo invalidado El remate de Canales ¿Sí? Juega la vida en cada pelota El Cebolla Este es Alonso Nos encontró Se puso de acuerdo con Peinado Gracias a empleado Dijo Jara Haciendo correr la pelota Para Matías Fernández Que tiene un gore en el partido Uno a uno está el encuentro Este pibe juega bien Sigue Matías No tiene a quién dársela Seguramente fue en salida Ya va picando por derecha Antes Vázquez La tiene Meneses Miralo fue en salida Por acá abajo Yo no lo veo Pero seguramente está Ahí va Vázquez La pusieron para Fernández ¡Eh! El árbitro ha dado falta Tiro libre Que será para Chile La falta contra Matías Fernández Y como está en una gran noche Yo que él Le pego el arco A ver dónde fuera falta Gira Fernández Y es afuera Un pasito afuera Una chance Muy importante Tuvo dos iguales Uruguay Y no las aprovechó A ver qué pasa con Chile Es una gran chance Empiezan a transpirar Los palos del conjunto uruguayo Fernández para darle Desde aquí se ve medio gol Pero una cosa es decirlo Y otra cosa es estar ahí Le va a pegar Fernández Ahí va Fernández ¡Gol! ¡Gol de Matías! Que lo vio como nosotros por la tele El gol adentro La pelota adentro Y también adentro del Mundial Chile 2 a 1 Le gana el conjunto Echarrúa Y es el hombre del partido Y es el hombre del Mundial Para Chile Porque lo lleva Definitivamente con este resultado Al equipo de Trasantino Jugar Holanda Le pega el palo del arquero Que me parece Está muy tapado Son 5 o 6 jugadores En la barrera No hace nada No hace nada el arquero No va ni una punta Ni a la otra Se queda parado La pelota entra a su izquierda Al lado del palo Y otra vez Fernández El autor de los dos goles El argentino naturalizado Chileno Le da la clasificación Al conjunto de Surantay Le gana 2 a 1 Qué bueno que es aprovechar El balón detenido Otra vez Por esa vía Un nuevo gol En este encuentro Va sacando la pelota Godín Todo puede pasar Va buscando la pelota Fernández Soltando para Meneses Sigue Meneses Se le acabó la cancha Meneses Cuando viene cerrando Muslira Salida por el fondo Será por Uruguay Vemos el gol otra vez Al palo del arquero Que solo mira la pelota Se quiere morir Tenemos cambios en Chile Claro Para enfriar más el partido Va a entrar Parada el número 20 Se va Matías Fernández El 14 Señoras y señores Un nuevo clasificado al Mundial Lo marca Lo indica Lo determina A ver López Se ha metido Chile Entre los cuatro clasificados La alegría es chilena La desación Es uruguaya López Sí, merecía Chile ir al Mundial Por lo que hizo en todo el campeonato No por lo que hizo hoy Un partido muy parejo No por lo que hizo en todo el campeonato No por lo que hizo en todo el campeonato